Damos comienzo a esta reunión de la Comisión de Presupuestos. Hemos preparado un temario que tiene 7 proyectos, 7 proyectos que han tenido todos dictámenes unánimes en otras comisiones donde los temas han sido tratados previamente y en definitiva creímos que hoy era una buena oportunidad para completar el trámite de tratamiento en comisiones para que estos temas queden habilitados para poder ser llevados al orden del día cuando las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques y demás acuerden en la elaboración de los respectivos temarios.